¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo puede sobrellevar estas fiestas que son de compartir y que muchas personas se encierran en situaciones? Sí, mira, es importante que tomemos en cuenta un detalle y es el hecho de que hay más que sumar que restar. Entonces quizás muchas personas se concentran demasiado en el que no tienen o el momento este, porque este momento es muy efusivo de compras, de obsequios, de salir, de hacer cosas, etc. Se concentran demasiado en eso y no valoran lo que tienen. Entonces eso sería lo primero que deberíamos hacer, valorar todo lo que tenemos y agradecerlo. Agradecer lo que tenemos, así sea que sea poco, pero agradecer lo que tenemos. Eso para empezar. Ahora, hay que diferenciar que no siempre es que una persona no esté agradecida o que no valore lo que tiene, sino que hay, como tú mismo decías hace un momento, alguna pérdida en este momento y pues ninguna otra cosa puede pasar por su mente que una pérdida. O sea, como también pérdida ya sea de un ser querido o de un empleo o de muchas otras cosas, porque hasta de las mascotas también sufrimos y también las perdemos. O sea, después que algo que sea que sentimos que hemos perdido, eso nos pone triste. Entonces no es que quizás no valore todo lo que tiene, sino que realmente ese sentimiento de pérdida le hace no disfrutar necesariamente de lo que otros están disfrutando. Y también por el otro lado, pues también esta misma fecha en sí le trae a algunas personas también momentos tristes. Independientemente de que no esté triste o que no haya una razón, probablemente lo asocie con otras situaciones en el pasado que no haya superado y por eso puede estarlo. Así que hay varias cosas que podemos hacer allí en ese sentido. ¿Qué se debe hacer, licenciada? Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos que son muy, muy, muy comunes. El fallecimiento de un familiar muy cercano y las rupturas amorosas, porque regularmente son los eventos que marcan a personas durante estas festividades. Sí, yo quiero que quede claro que no quiero minimizar el dolor que tiene la persona, porque cada persona valora lo que pierde propiamente ella misma. Pero sí quiero decirle a las personas que de haber perdido a alguien, eso no significa de ninguna manera que usted tenga que desvalorizar su felicidad. Nuestra cultura generalmente asume que si usted ha tenido la pérdida de alguien muy querido cercano, usted no tiene permiso de disfrutar de la Navidad o de una fiesta con otros. Eso no es cierto. Ese ser querido que se fue, que de seguro lo querría mucho a uno, porque al extrañarlo es porque había un cariño, un afecto, no estaría molesto porque usted disfrutara de las fiestas. Sin embargo, sin embargo, si usted no tiene el ánimo de disfrutar, de andar contento y todo, dése ese derecho, dése el derecho de sentirse triste, de sufrir, pero siempre, siempre tomando en cuenta que es normal que usted tenga ese sentimiento, pero usted no puede desbordarse en ese sentimiento. La persona que se fue tampoco quiere verlo a usted triste. Esa persona hubiera querido estar allí para que todos estuvieran disfrutando. Así que debemos darle valor a la muerte de una persona, no en el sentido nuestro de nuestra pérdida, sino lo que esa persona significaba. Y muchas veces ese amor que le tenemos a la otra persona nos brinda la oportunidad de poder nosotros ser felices a pesar de que ella se haya ido, o él se haya ido, si es que ha sido una muerte, si ha sido una pérdida amorosa, pues ahí tengo que decir algo un poquito que va a sonar un poquito duro, pero las personas vienen a tu vida a traerte felicidad, a darte alegría. Si no traen eso, entonces no importa si se fueron. Al contrario, es muy bueno que se hayan ido porque no venían con esa intención. Y si por alguna razón tú sí sentías que estabas viviendo una felicidad, probablemente esa persona no. Y nosotros no podemos convivir con alguien que no se sienta feliz al lado nuestro. Pero nosotros debemos sentirnos felices al lado de alguien y ese alguien también debe sentirse feliz. Si no es así, entonces no se pena ninguna compañía. Licenciada, para ir finalizando la entrevista, que de hecho es muy importante para nosotros poder tenerla usted acá con nosotros, ¿qué puede hacer, qué técnica puede tener una persona, por ejemplo, cuando se acerque a las 12 de la noche, que tal vez le dé algún tipo de ansiedad, llegue ese momento de rozar un poquito la depresión, ¿qué debe hacer? Bueno, voy a volver a repetir algo que me parece muy importante, es permítase sentir lo que está sintiendo. Si usted tiene dolor, ansiedad, miedo, eso es normal que usted lo sienta, no lo reprima, no porque otro diga no te sientas triste o no llores o no hagas, no deje de hacerlo. Usted sienta el dolor, se está acercando a las 12, usted está llorando, llore. Eso no es el problema. Vuelvo y repito, el tema es que no se desborde, que eso no termine hundiéndolo, sufriendo, porque esa persona que se fue o que no está o cualquier tristeza, no le gustaría que usted sufriera más allá de lo necesario que es la vida. Además, todo pasa. Nos parece que no, pero todo pasa. Fíjese bien en todas las cosas que le ha pasado a usted en el pasado, ya esas cosas fueron superadas. Igual va a superar todas las que tiene a otra, ahora también las va a superar. Pero sí puede, por ejemplo, respirar bastante, trate de hacer varias respiraciones, aspiraciones y sacar el aire. Tome agua. En el día haga algo de ejercicio. Pero hágase rutinas. Una de las cosas que nosotros en psicología hemos probado más es tener rutinas. O sea, hacer cosas en el día que sean rutinarias que usted tiene que hacer, que usted sabe que tiene que hacer. Entonces, todas esas cosas distraen la mente y ayudan a concentrarse. Coma lo más saludable que pueda. Ame a otros. Hay gente viva que necesita del amor, de la paciencia, del cariño, de los abrazos. Concéntrese en lo que hay, en lo que en este momento hay y disfrute. Aún cuando tenga dolor, recuerde que la vida es todo eso. La vida es sufrimiento y alegrías juntas. Pero que tenemos que aprender a vivir en equilibrio con las dos. Le agradecemos a la licenciada Lesbia González por estar con nosotros aquí en FTV Diario. Dando algunos consejos para aquellos que están pasando tal vez un mal momento durante estas fechas. Importante también, amigos televidentes, si tiene algún tema de salud mental, recurra a un profesional. Seguramente ellos tendrán muchísimas más respuestas a esas preguntas que usted tiene. Adaluz, es momento de continuar contigo y más informaciones.